¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Contrapunto. Gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de información, análisis y de opinión de Telemedellín. El próximo 27 de octubre tenemos la tarea de elegir en el país gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y por supuesto los integrantes de las juntas administradoras locales. En Colombia ha inscrito, según la registraduría, 117 mil 882 candidatos para estos cargos. Y nosotros en Telemedellín queremos que ustedes estén bien informados, que sepan qué está pasando en esa contienda electoral, cuáles son las candidaturas, qué pasa con estos personajes que están ahí de forma reñida tratando de alcanzar esos cargos. Y por eso hemos habilitado este espacio en el que además queremos que usted participe. ¿Cómo lo puede hacer? A través de las redes sociales en arroba Telemedellín con el numeral Contrapunto.tm. Desde ya puedo empezar a participar y aquí vamos a estar también compartiendo algunas de sus preguntas para nuestro invitado, pero también sus opiniones. Los compañeros que están en esta mesa de trabajo que me complace además mucho saludar, Oscar Morales, volvernos a encontrar, qué bueno. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches para usted, para Rubén, por supuesto, para ustedes, nuestros televidentes, para quien hacemos este espacio de opinión, información y análisis. Porque como usted lo dice, es necesario que como ciudadanos tomemos una buena decisión el próximo 27 de octubre y para eso, por supuesto, necesitamos saber los perfiles y todos los pormenores de los candidatos que hoy aspiran a ser nuestros gobernantes. El placer es mío, es Mónica. Ya habíamos estado en otras oportunidades, en otros espacios. La vida nos vuelve a juntar y, cómo no, con don Rubén Benjumea, ya ampliamente conocido en el tema del periodismo político. Pues qué bueno tenerlo por Telemedellín, bienvenido. Y qué bueno también estar, obviamente, compartiendo este espacio con él. Rubén, buenas noches. Muy bien, buenas noches, Mónica, para ti y para Oscar. También un saludo muy cordial para toda nuestra querida y gran audiencia. Un saludo, hombre, y gratitud a la gerencia del canal que nos ha invitado a participar de este proyecto. Vamos a estar en toda esta jornada electoral que se avecina, vamos a estar analizando a los candidatos, toda la gente que está participando de esta contienda electoral, a los candidatos, en fin, a consejos, alcaldías de la gobernación, en fin. Vamos a pasar agradable. Y usted nos va a ir soltando algunas chivas aquí, algunas noticias por ahí que se va a ir. Viene gateado, fue lo que me contaron. Claro, 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 claro. Hay información además con el invitado que tenemos el día de hoy, que creo que es el señor Juan Camilo Restrepo Gómez, candidato a la gobernación del Departamento de Antioquia por el Partido Conservador. Vamos a estar hablando con él precisamente sobre esas afugias que tiene esta campaña. Sí, sin duda. Ese es un tema que ha estado hoy sobre la mesa y lo vamos a estar desarrollando. Y temas también otros que hacen parte de estos últimos días de esta contienda. Sobre todo temas, Mónica, que sin duda van a marcar mucho la tendencia en la decisión de voto e incluso en la decisión que tomen muchos candidatos de ahora en adelante, porque a esto realmente le queda muy poco, le quedan escasos tres meses para definirse quién será el próximo alcalde de Medellín, quién será el próximo gobernador, quiénes serán los alcaldes metropolitanos. Y en ese orden de días pues les estaremos contando sobre las dos últimas encuestas. Y más que contarles, les estaremos analizando y desmenuzando un poco lo que significa el tema de estas dos encuestas, donde unos suben, otros bajan. También les estaremos hablando de lo que tiene que ver con el candidato César Hernández, porque hasta el día de hoy la registraduría no le ha avalado las firmas, por lo cual todavía sigue siendo precandidato. César pues interpuso la respectiva solicitud ante la registraduría, pero por el momento no hay una respuesta. Y estaremos analizando algunas publicaciones en redes sociales. Las redes sociales se convirtieron definitivamente en otra plataforma de hacer política. Hay que cubrirlas, inclusive. Sí, vamos a estar analizando un par de publicaciones de dos candidatos a la Alcaldía de Medellín a propósito de la Feria de Flores que terminó ayer domingo aquí en la capital de Antioquia. Y así por el estilo, mucho para contarles, debatir y analizar. Empecemos entonces nuevamente recordándole a los televidentes que en arroba telemedellín con el numeral contra punto tm pueden estar opinando para nosotros también saber aquí qué piensan ustedes. Mire, hablemos un poquito precisamente sobre esas encuestas. Y es importante hablar de las encuestas porque son la fotografía del momento. Las dos últimas encuestas que se presentaron la semana anterior, especialmente esa encuesta de Datexco, que fue la primera y posteriormente la de Guarumo. Sí. Esta encuesta de Datexco se está hablando y está posicionando bastante a Alfredo Ramos Maya con un 21.6%, seguido por Jesús Aníbal Echeverde, que tiene un 8.1%. Ahí las estamos viendo justamente en pantalla, Rubén, para que nuestros televidentes, primero, digamos, no solo vean los resultados, sino conozcan algunos de ellos. Porque, curiosamente, por lo menos en la historia reciente, esta es la primera vez que hay tantos candidatos oficialmente inscritos a la alcaldía de Medellín. Son 15 en total. 15 en total. Algunos de esos rostros, hay que decirlo abiertamente, algunos de esos rostros son completamente desconocidos para la ciudadanía. Y lo da, él no sabe, no responde, que ya lo vamos a ver. Esteban, Daniel Quintero, 7.7%. El no sabe, no responde es bastante alto, o sea, que esto revela que esto apenas está empezando, que hay mucho donde buscar esa cantidad de votos. Inclusive, creo que ese no sabe y no responde, pues ya supera el 50% en este momento, y eso sería importante. Ahí el palo que me parece a mí que de resaltar es la situación de Jesús Aníbal Echeverde, que es concejal y es candidato y tiene un segundo puesto bastante meritorio. Lleva 16 años como concejal, cuatro periodos. Lleva 16 años como concejal, inició, digamos, con unos movimientos ciudadanos que en ese momento no tenían, digamos, tanto impacto como lo tienen ahora los partidos políticos. Y en los últimos periodos ha estado con el partido de la O. Terminemos de revisar estas encuestas para que, además, ese caso de Jesús Aníbal, que también está de segundo en la próxima encuesta, también lo vamos a analizar. Daniel Quintero, entonces, 7.7%. Santiago Gómez, 2.7%. Luis Guillermo Hoyos, que ya por fin tenemos imagen, 1.9%. Ya se dejó ver el candidato, entonces, Juan Carlos Vélez, 1.9%. Y César Hernández, que tiene 1.6%. De ahí en adelante, pues, siguen algunos. Mire, está, y recuerdo además, porque Juan David Valdarrama, que está en el puesto octavo, tiene un 8.3%. 1.3%. 1.3%. Miren, recuerden ustedes lo que se presentó con una encuesta ahí medianamente chimba, que revelaron de algunos community managers de la campaña de Juan David Valdarrama, donde estaba con un 12%, como medio falsa, ¿no? Como que no funciona. En aras de la claridad, ¿no? Sí, claro, y además por la palabra que la gente cree que es muy grotesca, pero no, es para decir que está como falso. Y, hombre, le tocó salir a Juan David Valdarrama a los medios de comunicación nacional a explicar que fue que no se tuvo como el control al interior de la campaña, un community manager sacó eso, se excusaron, en fin. Pero realmente, Datexco, quien va a ser la respectiva queja al Consejo Nacional Electoral, pues, ha manifestado que el señor Juan David Valdarrama tiene el 1.3%. Esta encuesta, como usted lo dice, es de Datexco, fue contratada por la W Radio, y como ustedes lo veían ahí, el señor Jesús Ramírez, Chucho Ramírez, como lo conocen cariñosamente, exsecretario de Gobierno de Medellín, ocupa el último lugar. Y ese candidato. Fecha de recolección, para continuar, entre el 30 de julio y el 5 de agosto, esta que es la única encuesta oficial de Datexco. Exactamente, y está Beatriz Rave, que hace parte de Compromiso Ciudadano y tiene el aval del Partido Valdarrama, que tiene el 0.8%, seguido por Chucho que ya lo había manifestado. Jairo Errán, el 0.5%, y de ahí, mejor dicho, usted junta a todos los candidatos que están como de esa línea política de centro izquierda y no llegan al 3%. De manera que yo creo que está ahí, se va a desperdiciar parte del tarjetón, pero bueno. No sabe, no responde, 38.4% y 11.6% para él no sabe y para él no responde. Y bueno, con eso que usted acaba de decir, deseo a desperdiciar parte del tarjetón, pues obviamente eso es una opinión muy subjetiva, ¿cierto? Cada quien tendrá su opinión frente al tema, pero desde el punto de vista de análisis político... Pero también hay una cosa que yo no le veo tan subjetivo, porque es que una encuesta es la fotografía del momento, y cuando usted junta 4 o 5 candidatos que no llegan al 3% es porque es sobre la base de la estadística, que es un área de la matemática, no tienen oportunidad, está claro. Pero finalmente en aras también, digamos, como de que la gente tenga opciones y tenga de dónde escoger, pues ahí van a tener mucho de dónde escoger, por lo menos en nombres. Tienen por dónde escoger, pero las encuestas muestran la fotografía del momento y eso es indegable. Pero del momento y no necesariamente ponen votos. Exactamente. Eso también es lo mismo que pasa con las redes sociales, pero puede generar un poquitico de tendencia. Literalmente coleando en esas mediciones. Recuerde usted que Antanas Mocos ganó la presidencia en Facebook. Claro. Al igual que Gustavo Petro. Sí, señor. Al igual que Gustavo Petro y otros tantos candidatos. Mencionemos rápidamente la de Guarumo. La de Guarumo. La de Guarumo, Alfredo Ramos obtiene el 40.1%, seguido otra vez por Jesús Aníbal en el segundo puesto con el 6.0%, Daniel Quintero 4.8%, Luis Santiago Gómez 3,4%, Juan David Valderrama el 3%. Juan Carlos Vélez con 2.4%, Beatriz Rave 1.7%, Víctor Correa 1.3%, Gemma María Mejía 1.1%, Jairo Herrán Vargas 0.3%, Jesús María Ramírez 0.3%, no responde 23.9% y voto en blanco 11.7%. Me llama la atención algo de esta última encuesta de Guarumo que salió a finales de la semana anterior. Muchos incluso no se dieron cuenta porque estaban en plena feria de flores, estaban en otro cuento completamente diferente. Me llama la atención si comparamos la encuesta de Guarumo con la encuesta de Atexco, hay un personaje que se llama Luis Guillermo Hoyos. Llamó demasiado la atención porque en la encuesta de Atexco queda ocupando un quinto lugar y llama poderosamente la atención que incluso en ese momento en la encuesta de Atexco aparecía incluso sin foto, porque nadie lo conocía, no había habido contacto con medios de comunicación, incluso los periodistas decíamos, por favor, si el señor Hoyos nos está viendo, que por favor levante la mano para conocerlo. Todo nuestro reconocimiento a los colegas de Noticias Telemedellín, a Santiago Noreña, periodista de Noticias Telemedellín, quien fue el que se lo encontró recientemente en la registraduría el día del sorteo y se le arrimó y le dijo, venga es usted, y él le decía, así soy yo, pero ¿en serio es usted? Sí, en serio soy yo. Ahí está, no sé si de pronto desde producción, desde el máster nos pueden mostrar nuevamente ese primer pantallazo de la encuesta de Atexco, donde Luis Guillermo Hoyos, que creo ya había aspirado en alguna oportunidad al Consejo de Medellín, aparece en un quinto lugar, por encima, ahí lo estamos viendo, Luis Guillermo Hoyos, quinto lugar, con un 1.9% de intención de voto, por encima de Juan Carlos Vélez, ex senador de la República, ex precandidato a la Alcaldía de Medellín, César Hernández, que tiene una hoja de vida ampliamente conocida, el mismo Juan David Valderrama, que también tiene una hoja de vida conocida, entonces decíamos, ¿qué pasó? Pero si vemos, la segunda encuesta, que es la de Guarumo, llama la atención que ni siquiera registra. No aparece. Ni siquiera registra en esa encuesta de Guarumo, entonces ahí es donde uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿A quién le creo? Se puede preguntar. ¿Y aquí qué pasó? Señores, y para continuar ahí, un común denominador en ambas encuestas, pues el primer puesto y el segundo, Jesús Aníbal Echeverry, y eso también puede ser un efecto encuesta que puede traer ciertas conversaciones cercanas. Digamos, el primero y el segundo puntean en ambas encuestas, tanto en la de Atex como en la de Guarumo, el ex senador Alfredo Ramos y el hoy concejal Jesús Aníbal Echeverry. Y lo que hablamos ahora, o sea, el doctor Jesús Aníbal Echeverry se convirtió como esa novia deseada, como esa amiga deseada. La novia con la que... Yo no sé si novia. Yo dije internamente que se estaba convirtiendo en la novia con la que todos querían bailar, y Rubén un poco más útil. Esas novias requieren mucho coqueteo. ¿Habrá ya por ahí coqueteos con Jesús Aníbal? Seguro que lo están llamando porque esa es una posición bastante interesante. Además, nadie puede desconocer que Jesús Aníbal Echeverry es un trabajador incansable. Él trabaja en todas las comunas de la ciudad de Medellín, consigue muchos votos. Pero mire, yo quería hacer un comentario con respecto al asunto de las encuestas. Y es lo siguiente, tanto candidato y tanto porcentaje repartido, lo que revela es que el próximo alcalde y el próximo gobernador podrían ser resultados de proyectos de coalición. O sea, todavía estamos a 78 días más o menos mal contados en el día de elecciones. Todavía falta muchísimo. En ese sentido, Jesús Aníbal Echeverry se convierte en una amiga deseada, que puede ser por horas o la noche. Ustedes lo están llamando. Usted ya lo dijo, Oscar. Yo he llamado Alfredo Ramos. Y puede que lo llamen otros candidatos que quieran tener un poquito de más percepción, a ver qué pueden hablar, hacer cooperancia, hacer alguna coalición, alguna alianza, en fin. Llama la atención, disculpeme, Mónica, llama la atención, que es que hasta hace muy poquito, recuerden, Jesús Aníbal Echeverry estaba, lo que llaman, en términos antioqueños, estaba berraco. En términos santandereanos, decían, estaba arrecho con el tema, porque el partido de la U, nada que le quería aflojar el aval, e incluso en diferentes escenarios y entrevistas, Jesús Aníbal Echeverry decía, es que el genador Germán Hoyos me está frenando el aval en Bogotá. Ahí como que tienen un tirayafloj entre ellos dos. Lo cierto del caso, después de muchos ires y venires, le entregan el aval de manera condicionada. Sí, yo no sé cómo se inventaron eso, pues como tan raro, condicionada una encuesta y mide lo que está pasando con Jesús Aníbal Echeverry. Y ahí están los resultados, ahí están los resultados, le está yendo bien al concejal que a Jesús Aníbal Echeverry. Bueno, hablemos de... Este es el tarjetón por ahora, es lo que podemos ver en las encuestas, pero seguro el tarjetón va a ser distinto. Esto va a pasar por un decanter y seguramente se va... Yo creo que hay que esperar un ratito a ver, porque de ahí sale mucho. Ahí está, por ejemplo, Luis Fernando Muñoz, que ya hace por la ADA. Alianza... A la alianza afro no sé qué. Vean, miren, aquí están hablando y yo quiero que no dejemos pasar el tema de César Hernández con el trabajo de la recorrección de firmas. Algo curioso porque recuerden que incluso cuando se estaban agotando ya las fechas para inscripción, César Hernández incluso aplazó su inscripción. Él se inscribía, si no estoy mal, un jueves y lo dejó para hacerlo el sábado 27 de julio, que era ya el día límite para inscribirse. Y ahora está atravesando por una situación un tanto compleja que realmente sí le da a uno algo de solidaridad, le genera a uno algo de vaina y de solidaridad con el candidato César Hernández, en el sentido de que hay que decirlo, ha hecho un trabajo juicioso, tiene una hoja de vida muy buena y pues ahora la registraduría no le ha avalado, por lo menos hasta el momento, esas firmas. Pasó 130 mil, 130 mil firmas y solo le avalaron o fueron válidas 43 mil 970. Esta mañana incluso conversé con él y me decía, ¿por qué? Vimos incluso en redes sociales que Quintero pues estuvo manifestándose en redes con solidaridad, por supuesto con el candidato. Le ofreció su sistema y su software. No sabía que lo tenía, dijo Daniel Quintero que tiene un software, a través del cual le hizo seguimiento a esas firmas y se lo ofreció para que él también, para que César Hernández también analizara. Muy querido Daniel. Pero no fue el único solidario, mire, lo llamaron Alfredo Ramos, lo llamó Juan David Valderrama, mensaje de Beatriz Rave, nota de voz, es decir, recibió la solidaridad de muchos, él lo decía incluso esta mañana, me lo decía de manera muy respetuosa, todos manifestando como esa situación y él fue claro y enfático en que su partido, su gente y su equipo son los que están haciendo todo el proceso para la verificación. Parece que estamos en campaña, entonces le entregó 130 mil firmas, de las cuales solamente le exigían 50 mil, pero hombre, 86 mil 30 firmas, 86 mil 30 firmas más, ¿dónde lo recogió? Nos dicen fuentes de su campaña que por ahora, después de que le interpusieron ese recurso de, ¿cómo se llama?, un recurso de reposición. Sí, de revisión, ¿cómo es de revisión? Apelación, él puede apelar. A la registraduría han corroborado que al menos 7 mil firmas más sí son valias. Bueno, y vamos a esperar, él el próximo miércoles, entonces va a estar en Bogotá y va a estar allá entregando, pues como tú, ese recurso de apelación para poderlo revisar a ver qué va a pasar con él. Venga, ya para entrar en la recta final, no quiero, en la recta final de esta primera parte de Contrapunto, no quiero dejar pasar algo relacionado con las dos publicaciones que hizo, que hicieron dos candidatos a la Alcaldía de Medellín este fin de semana a propósito de la Feria de las Flores. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, mire, ahí vamos a estar incluso viendo en pantalla los pronunciamientos que hicieron dos de los candidatos a la Alcaldía. Alfredo Ramos, quien hablaba del espectáculo de silleteros, dice un espectáculo que siempre, ustedes me colaboran si ven un poquito mejor, representamos al mundo, que es como un símbolo de identidad, de pasión, de orgullo antioqueño, nuestros silleteros, y que Medellín tenga más emociones como esta, como la que se vive el día de este día. Y vemos al candidato entre la gente, viendo pasar el desfile de silleteros de manera juiciosa, de manera tranquila. Ahí está, y disfrutando de un espectáculo que es eso, nos representa en el mundo. Pero al otro costado, al lado derecho de su pantalla, ustedes están viendo un trino de Daniel Quintero, candidato a la Alcaldía, que dice, la gente está molesta por la privatización del desfile de silleteros. El acceso al patrimonio cultural es un derecho que garantizamos o que garantizaremos graderías públicas y cupos para todas las comunas de nuestra amable Medellín. Le queda uno ahí las sensaciones de, bueno, quién realmente está apuntándole a lo que es. Vemos a un candidato, que es el que puntea además en las encuestas. Vemos al otro candidato, que es Daniel Quintero, quien también está en las dos encuestas entre los cinco primeros. El uno, pues diciendo que están privatizando los eventos de Feria de Flores. El otro, como el caso de Alfredo Ramos, diciendo que por el contrario, muchas gracias a la ciudad por permitir ese tipo de espacios. En aras, también digamos como de la claridad, desde la administración municipal, lo que se ha dicho es que son más de 300 eventos los que se hacen en la ciudad, todos de manera gratuita, donde incluso hubo un aumento en la participación de los artistas locales, un aumento en la participación de los silleteros, y algo que también es importante aclarar, y es que la gente que paga el acceso a los palcos, con esa plata le pagan a los silleteros. El 80% de los espectadores del desfile de silletero, Oscar, Rubén y televidentes, ese 80% lo ve de manera libre, gratuita, ahí al aire libre. Y usted lo ha dicho, los que están en las graderías y pagan, pues finalmente son porque se van esos recursos a los silleteros. Pero es muy sencillo, la empresa privada participa del desfile, y tiene derecho, y si usted paga, tiene derecho a ciertas condiciones. Ahora, no todo el desfile, pues tiene esos obstáculos para que se pueda apreciar. Yo creo que ahí hay que analizar un poquitico más y... Un dático último antes de ir a corte. En esas dos encuestas que vimos y que analizábamos hace un segundo, hay cuatro candidatos que marcan en el mismo orden, o sea, que tienen la misma tendencia. Alfredo Ramos, Jesús Aníbal Echeverry, Daniel Quintero y Santiago Gómez. Son los que se conservan. Ya llegó nuestro invitado, candidato a la gobernación de Antioquia, que va a estar aquí en Segunditos con nosotros, en Contrapunto, para conocer en qué va su campaña. Juan Camilo Restrepo, en Segundos, en Contrapunto, por Telemedellín. Quédese con nosotros. 9 de la noche, 22 minutos, seguimos en Contrapunto. Ustedes pueden opinar en arroba telemedellín, numeral contra punto TM, y pueden aprovechar para hacer algunas preguntas al invitado que ya nos acompaña aquí, y que a través del siguiente perfil los voy a invitar para que ustedes lo conozcan. Ahí lo ven en pantalla, Juan Camilo Restrepo Gómez, el candidato a la gobernación de Antioquia, uno de los ocho que está aspirando al cargo del departamento, aspira por el Partido Conservador, abogado de la Universidad Autónoma, con especialización en legislación tributaria, fue presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, UGURAM, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, asesor legislativo del Ministerio de Defensa Nacional, asesor de la Alcaldía de Medellín y candidato al Congreso de la República en el año 2006. Además, casado, acabó de cumplir 40 años el pasado viernes, candidato, ¿cierto? Y va a ser papá. Dicen que los hijos vienen con el pan debajo del brazo. ¿Será que si es así? Bienvenido a Contrapunto. En este caso serían los votos. Mónica, muy buenas noches para usted, para Óscar, para Rubén y por supuesto para todos los televidentes. Así es, esa es nuestra hoja de vida. En la vida pública y privada, el patrimonio más importante que tiene un ser humano es la hoja de vida. Y en este caso para el escrutinio de todos los antioqueños, hoy estamos cumpliendo 18 semanas de gestación de Pedro Juan, de manera que no solamente vendrá con el pan debajo del brazo, sino que también nos acompañará a gobernar este departamento durante los próximos cuatro años. Doctor Juan Camilo, cuénteme una cosa. Usted tiene el aval, pero no los congresistas. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esta campaña? A ver, Rubén, lo primero son dos reflexiones, una de carácter jurídica y otra de carácter política. De carácter jurídica, el candidato oficial a la gobernación por el Partido Conservador es Juan Camilo Restrepo. No solamente nos dieron el aval, sino que hace 13 días cumplimos el requisito de la inscripción, donde surgen unos derechos adquiridos, donde surgen unas situaciones políticas, para decirle al departamento de Antioquia que después de 20 años el Partido Conservador tiene candidato propio, una persona de 40 años. Y desde el punto de vista político es poderle decir a todos los antioqueños, pero a la militancia conservadora que se identifica con la ideología de nuestro partido, al ciudadano de a pie, a la ama de casa, al campesino, de que Antioquia el próximo 27 de octubre tiene una sola opción, que es elegir nuevos liderazgos para que nos den la oportunidad a personas que nos hemos preparado para ganar y gobernar. De manera que tenemos no solamente la militancia del Partido Conservador, sino también el ganarnos el corazón de los antioqueños. Oscar, me parece clave también por bien de los televidentes que les hagamos un poco de contexto. Hoy están conociendo al candidato Juan Camilo Restrepo, pero que sepan también de ese tema por el que Rubén les pregunta, ¿qué fue lo que pasó con el candidato que oficialmente en registraduría tiene el aval del Partido Conservador, pero que luego le dijeron, retírese de nuestra sede? No más aquí, nosotros vamos a apoyarnos a otro candidato que seguramente también estará aquí. Básicamente con Juan Camilo Restrepo ocurrió lo siguiente, de manera preliminar se le entregó el aval del Partido Conservador en Bogotá, respaldado por algunos congresistas antioqueños. Posteriormente ese aval lo entregaron oficialmente en una convención del Partido Conservador, aquí con bombos y platillos en el Palacio de Exposiciones, o en Plaza Mayor, perdón, en Caja de Madera. Vino el expresidente de la República, Andrés Pastrana, que es el jefe natural del partido, vino Omar Yepes, que es el presidente nacional del Partido Conservador, y le entregaron el aval jurídicamente, a partir de ese momento fue el candidato del Partido Conservador. Resulta que posterior a eso se hizo una reunión entre corporados, allí vimos a congresistas, a diputados, a concejales, a militantes, a directoristas, o una reunión de esos corporados del Partido Conservador con el también candidato Aníbal Gaviria Correa, y pues parece ser que se decidió de manera mayoritaria que se iba a apoyar a Aníbal Gaviria y no a Juan Camilo Restrepo, le piden a Juan Camilo Restrepo que entregue el aval, que desista de aspirar a la gobernación de Antioquia y que se le una a la campaña de Juan Camilo, y pues ahí está lo que tenemos actualmente, Juan Camilo ha dicho que no, y pues una de las decisiones fue pedirle que entregara su sede de campaña en el barrio La Consolata. Doctor Juan Camilo, ahí resumidamente el asunto, digamos varios sectores de la sociedad antioqueña, de la sociedad medellinense, han calificado esa decisión suya de dos maneras. Hay quienes dicen que es un acto de lealtad, de compromiso, de responsabilidad con su designación como candidato, y hay otros que lo han calificado como un acto de rebeldía y terquedad. Pues Oscar, yo recibo esos acontecimientos con mucha humildad y tranquilidad. Winston Churchill decía que ante las adversidades es como se forja el carácter de los líderes, y yo hago también esta reflexión. Bueno, resisto estas adversidades porque me he preparado para ganar y para gobernar este departamento que tiene tantas dificultades. Y así fue, me solicitaron que me retirara de la sede, y lo hice también como un símbolo para demostrar que la sede natural de un político del siglo XXI, al interior de un partido tradicional, porque yo me podía haber ido por firmas, pero yo quise por dentro de los partidos, demostrar que el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para mantener una democracia. Y lo hice como un símbolo porque nuestra sede natural es la calle. Apreciados televidentes, yo me levanto todos los días temprano para un semáforo, para un paradero de bus, a saludar a más de 1.500 antioqueños uno a uno, generando confianza, generando tranquilidad, que es el deber de un político del siglo XXI, porque los indicadores que hay entre el ciudadano y el político es que los niveles de desconfianza son muy altos. Entonces, quienes estamos en esta carrera... Eso está bien, Juan, inclusive las encuestas han manifestado que al 79% de los colombianos no le interesa mucho la política, pero... Y está muy bien, y yo sé que usted se va a enfocar por el cuento de la ciudadanía, que usted es un candidato que va a estar con la ciudadanía y todo el cuento. Pero mire, cuando uno no tiene a Carlos Andrés Trujillo, senador de la República, que fue el que lo llevó a usted a la Dirección Nacional del Partido Conservador, que tiene un caudal electoral bastante interesante, cuando uno no cuenta con Juan Diego Gómez, también senador de la República, con Nicolás Echeverry, con Germán Blanco, porque también estuvo en la foto... Inicialmente el respaldo llegó por parte de... De Trujillo. De Carlos Andrés Trujillo y del representante de la Cámara, Germán Blanco. Entonces, cuando uno no tiene, porque es que ellos reúnen, en cierta medida, pues un caudal electoral para nada despreciable en una campaña. Entonces, ¿cómo aborda uno eso? O sea, cuando los congresistas no quieren, yo tengo el aval, pero los congresistas no quieren estar conmigo. Yo no desprecio el liderazgo de los congresistas, pero además los partidos políticos se deben no solamente a sus militantes, a las personas de a pie que se identifican con su ideología, sino también con el país nacional, con el país de la opinión pública, con las propuestas y los proyectos que nosotros vamos a venir en estos 76 días para esbozarle a todos los antioqueños. Pero además es que la contienda no ha terminado. Pero es que además, una persona de 40 años que se ha preparado, lo que tiene que hacer es no pensar en ellos, sino pensar en el ciudadano de a pie, con ganas, con energía, con disciplina. ¿Usted se imagina, Rubén, donde yo me levante a las 5 de la mañana todos los días a hacer la reflexión que usted me hace? Pues no salgo a trabajar. Candidato, pero la solidez de la campaña desde el principio es fundamental. Perfecto. Usted dice apenas está empezando. Y le parece poco la solidez de la campaña nosotros atrevernos a pedir el aval de la institucionalidad, tenerlo en este momento y recibir la simpatía, recibir el cariño y la confianza de la ciudadanía día tras día. Mónica, es que a mí la política no me la cuentan. Es que yo la hago todos los días en la calle. Lo único que yo tengo es mi hoja de vida para el escrutinio de todos los antioqueños. Es que yo tengo resultados para mostrar en el sector público y en el sector privado. Es que yo quiero ser un referente para demostrar de qué gente joven en Antioquia puede surgir. Por favor, denos la oportunidad para que nosotros podamos dirigir este departamento. Esa es la solidez de una campaña. Ahora, yo no puedo tampoco creer a más de 70 días con unas encuestas decir, no, es que ya ganaron. Pero ya ganaron, ¿por qué? Si es que la democracia se va a expresar es el 27 de octubre con un voto libre, con un voto que es producto de estos ejercicios de los medios de comunicación. ¿Cuánta gente nos está observando hasta ahora y va a decir, mire, ¿sabe qué? Juan Camilo tiene razón. Juan Camilo dice lo que a mí me considera. Otros dirán, no tienen la razón. Pero para eso son los medios de comunicación para informar y para que la gente libremente el 27 de octubre escoja a la mejor persona. Juan, a usted esta semana, la semana anterior, perdón, el candidato a la gobernación de Antioquia del Centro Democrático, Andrés Guerra, le hizo lo que muchos consideraron un guiño, una matada de ojo o un coqueteo político al solidarizarse con su situación y casi que le dijo, venga para acá. No, primero no venga para acá. Es una interpretación. Una interpretación que es la comidilla política. Le dijo que desea ya, pero si quiere después venga. No, venga, no. Yo creo que falta mucho por definir. Yo soy un hombre respetuoso con quien vamos a emular. Yo le agradecí al doctor Andrés Guerra que lo hizo públicamente la solidaridad, que es el reflejo de lo que yo estoy sintiendo hoy en la calle. Antes de venir para este set, estuve en un semáforo y mucha gente me decía, entrégueme las postales que mi gente, que mi familia va a votar por usted. No, entrégueme la van. No, entrégueme las postales. Ok. Andrés, pero mire, sabe también con quién hable de manera privada porque lo hago así también público. Me escribió el doctor Rodolfo Correa, muy solidario. Me escribió el doctor Mauricio Tobón, también muy solidario. De manera que el resto se los dejo a las especulaciones y a la comidilla política. Lo que yo tengo que hacer por ahora es trabajar todos los días con humildad porque es que yo no tengo el síntoma del so, que es soberbis o agradez, que es el principio del fin de un político. Yo tengo la suficiente capacidad para todos los días saludar a los antioqueños, mirar a los ojos y decirles con proyectos y con propuestas, ayúdenme a ganar el próximo 27 de octubre. Pero mire, la coyuntura que tienen en este momento los congresistas conservadores de aquí del departamento de Antioquia es que usted los tiene medianamente amarrados. Primero porque usted tiene de manera legal, además como lo hizo, pues obviamente saltándose conversar con los congresistas, yo que usted fue para Bogotá y una vez allá le dieron el aval, usted es el candidato oficial del Partido Conservador. Eso no tiene duda alguna. Y entonces, en el momento en que algún congresista del Partido Conservador se tome la foto con otro, así sea Aníbal Gaviria, pues hombre, se le tipifica rápidamente una doble militancia. ¿Usted cree? Discúlpeme Rubén, qué pena Juan, discúlpeme, la semana anterior que hubo un evento bastante grande de Aníbal Gaviria con candidatos a corporaciones y a alcaldías municipales, estaban allí los cuatro o cinco partidos políticos que han decidido adherírsele y realmente existía la expectativa si iba a haber allí algún corporado o algún militante azul y pues la verdad, hay que decirlo, no había ninguno. Ellos están muy cuidadosos, yo tuve la oportunidad de hablar con alguno de ellos y ellos dicen, hombre, nosotros tenemos que cumplir la normatividad, no podemos permitir que nos hagan una investigación por doble militancia, pero entonces, imagínense, cada vez la distancia entre los dos es cada día más grande. Los ciudadanos y los partidos deben de someterse al imperio de la ley, pero mire, yo creo que los ciudadanos que nos están viendo y la real política es cómo le resolvemos los problemas a la gente. Yo no me desgasto ni un minuto en mirar las consecuencias jurídicas de lo que ustedes acaban de mencionar. Yo me preparo para recuperarle la seguridad a este departamento, cómo mejorar las condiciones de vida a los antioqueños, cómo ejercemos el liderazgo para resolver situaciones de infraestructura de nuestras subregiones del departamento, cómo creamos la Secretaría del Turismo, cómo creamos la Secretaría del Adulto Mayor, cómo creamos la Agencia de Cooperación Internacional, cómo defendemos la propiedad privada en este departamento. Eso es lo que verdaderamente a mí me trasnocha y lo que me anima a seguir en esta contienda electoral, porque recuerden, yo me he preparado para ganar y para gobernar. ¿Usted denunciaría una doble militancia? No, no la voy a denunciar, no la denunciaría, no la voy a denunciar, es que eso no me da votos ni eso me da confianza con el ciudadano, es que a mí me interesa poderle decir a este departamento que hay nuevos liderazgos, que hay personas que estamos buscando oportunidades, que por favor nos den la confianza el próximo 27 de octubre, que ya hubo personas que gobernaron este departamento y esta ciudad, que por favor entiendan que Antioquia requiere nuevos liderazgos, que no vamos a hacer una campaña a la defensiva, la nuestra es una campaña alegre, yo quiero ser un referente para que la gente joven vea que sí se puede, mire, le voy a contar lo siguiente, hace 20 días estuve en la comuna 13, después de hablar con unos jóvenes en dicha comuna, alguno se me acercó y me dijo, sabe, yo quiero ser como usted, porque usted nos está demostrando de que con disciplina y con preparación se puede lograr los sueños que uno se traza, cumplirlos, de manera que eso es lo que yo quiero hacer, al interior de la institucionalidad los partidos tienen problemas, los partidos tienen obstáculos, pero yo creo que es por dentro, como los ciudadanos me tienen que ayudar a dar esta lucha y salir adelante el 27 de octubre. Como ha aprendido este hombre a hablar, me tiene impresionado. Sí, doctora Mónica. Buen orador, le iba a preguntar jurídicamente y también al doctor Juan Camilo, Oscar, íbamos complementando jurídicamente, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué corre más riesgo? ¿La candidatura de Juan Camilo o aquellos que decidieron darle que por doble militancia corren ese riesgo o que de cierre? Es que precisamente yo no sé si Juan nos puede ayudar, como los elementos que tienen los estatutos, esa reglamentación estatutaria del Partido Conservador, o sea, usted tiene, usted tiene obviamente el aval, eso es un acto que administrativo, pienso yo, usted es abogado, yo no, pero los congresistas están metidos en una muy grande porque primero, hablamos ahora a estos micrófonos y de pronto la oportunidad de que la dirección nacional deje como en libertad a los integrantes y a los diferentes parlamentarios para ellos hacer política y escoger un candidato X o Y, pero no sé qué herramienta habría ahí. No es solamente hacer alusión al Partido Conservador, es a la norma constitucional, a la norma estatutaria de los partidos políticos y por supuesto todo lo que rige las colectividades al interior. Una vez una persona tenga el aval pero se concrete la inscripción inmediatamente surgen derechos adquiridos y por supuesto serán causales, expresas, taxativas, objetivas las que hacen que ese candidato no llegue al día de elecciones con dicho rótulo. Pero son condiciones y elementos objetivos, por ejemplo, una renuncia, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, una inhabilidad sobreviniente a después de la inscripción. Pero eso no es que lo diga Juan Camilo, eso no es que lo diga el Partido Conservador, esa es la norma constitucional, la norma estatutaria que lo que hace es que los partidos se organicen internamente, que los partidos verdaderamente representen la institucionalidad de una democracia. Yo no estimatizo a la clase política, yo no estimatizo a los congresistas del Partido Conservador, yo soy un hombre que tengo mente clara para saber hacia dónde tiene que ir el liderazgo de este departamento y cuero duro para resistir las adversidades. pero digamos en aras de la claridad y desde esa luz de lo legal, usted dice que se va hasta el final como candidato con ese aval, usted no va a entregar el aval, pero en el momento dado que quizás se deje, no sé, de pronto, no sé si convencer o por el contrario le lleguen digamos con una propuesta interesante, usted podría... Además yo le ayudo porque una cosa es testarudo, yo me voy hasta el final como un niño chiquito, pero si usted ve la oportunidad de hacer una alianza, de cooperar con otro candidato que tiene opción de poder, usted no lo analizaría. Pero mire, yo no me puedo referir a hechos futuros e inciertos, yo me tengo que concentrar, yo me tengo que concentrar en las propuestas y en los proyectos y mañana que mi Dios me dé la oportunidad y la vida para decirle a los antioqueños por qué no me dan la oportunidad para ser el gobernador durante los próximos cuatro años, en eso yo me tengo que concentrar, ustedes se imaginan donde yo me levantara pensando en coaliciones, pensando en que entonces me convencieron, no, no, mire, los liderazgos se tienen que ejercer, Rubén dice que es testarudo, no, yo lo que tengo es una convicción muy grande, porque a mí me decían no renuncie a augura porque por ahí va a salir de pronto alguien, usted no tiene ninguna posibilidad, pues renuncié y yo soy el producto de que los liderazgos hay que ejercerlos, que cuando uno tiene convicción y cuando uno tiene sueños lo que tiene que hacer es atrevido, respetando al prójimo por supuesto, pero uno tiene que estar convencido para donde va, entonces imagina nosotros liderando este proyecto y yo un día digo de pronto renuncio, otro diga no sigo, me la paso dudando, pues Antioquia no me va a elegir como gobernador de Antioquia. ¿Qué le respondería a usted? Porque yo he venido conversando con algunos congresistas antioqueños y ellos han dicho hombre, es que Juan Camilo nunca ha sido el partido conservador, o sea, y ellos se han dicho hombre, no, es que empezó en chiquito hace como, a ver, yo hago cuentas, hace como 10 años, 15 años con Fajardo, después estuvo el partido de la U, después fue secretario del partido de la U, después estuvo con Santos, bueno, en fin, o sea, esos son los argumentos que ellos obviamente pues manifiestan para decir, este no es el que está con nosotros, el que nosotros queremos. Primero, hay un amparo constitucional y legal y es que todo colombiano en su libre ejercicio tiene la potestad de afiliarse a una colectividad, en este caso, yo tengo la ideología, mi formación, mis principios y valores se identifican con el partido conservador y por eso solicité el aval del partido conservador. ¿Cuáles fueron mis inicios? Mi hoja de vida está para el escutinio de todos los antioqueños. En el año 2002 conocí al doctor Sergio Fajardo, me lo presentó el hoy concejal de Medellín del partido conservador, Carlos Alberto Zuluaca. En el año 2006 quise aspirar a la Cámara de Representantes por el partido conservador y no me dieron el espacio, participé por el partido de la U, fui secretario general del partido de la U y eso no es ninguna vergüenza, fui además viceministro de este país, no a título del partido de la U. fui a título de ciudadano de colombiano que tuve la oportunidad de ejercer dicho cargo. Luego ejercí la presidencia de augura sin ningún color político y ahora me inscribo al partido conservador, tengo principios e ideología conservadora y por eso no solamente hago alusión a mis ancestros, a mis padres de Santa Rosa de Osos, a toda una familia que cree en los principios cristianos, en el rosario, en la familia, en las buenas maneras, en la urbanidad de Carreño, como me identifican con el partido conservador. Ahora, si partido conservador es que tenga que estar toda mi vida y que haya negado mi pasado, no, yo no le niego ni mi pasado a Antioquia y también mi declaración de renta y mi patrimonio el día de la inscripción se la voy a conocer a todos los antioqueños. Ahí la presentó. Juan Camilo, le vamos a proponer ahora un contrapunteo. Listo. Listo. Entonces, el ejercicio es sencillo, la dinámica se la voy a explicar aquí brevemente. Nosotros le vamos a ir diciendo unas palabras y usted nos responde con una, lo que para usted signifique esa palabra que le estamos diciendo de forma clara e inmediata. ¿Le parece? Perfecto. Listo. Arranquemos ese contrapunteo, ustedes lo tienen ahí listo y empiezo yo. ¿Listo? ¿Empiezo? ¿Empiezo? ¿Empiezo el caballero? Adelante, no, primero la dama por supuesto. Antioquia. La que vamos a gobernar. Incoherencia. Incoherencia, algunos políticos. Poder. La posibilidad de ayudar. Clientelismo. Principio de la corrupción. Democracia. Soporte de una sociedad. Ego. Vanidad. Señor. Trujillo. Senador de la República. Andrés Guerra. Con quien vamos a emular buena persona y buen amigo. Aníbal Gaviria. El pasado. Eso estuvo bien. Claro, ahí lo tenía. Ahí está. Sencillo. Como se hace la campaña vamos a gobernar con claridad y de frente a toda la ciudadanía. Aprovecha ese mensaje doctor Juan. El mensaje nuestro es que faltan menos de 75 días para la contienda electoral. Que vamos a llevar nuestras propuestas, nuestros proyectos a todos los antioqueños. Que por favor nos den la oportunidad de dirigir este departamento. Que no los vamos a defraudar. Que no tenemos una varita mágica para resolver todos los problemas de los antioqueños. Pero sí quiero al tanto de cuatro años cuando dejemos la gobernación salir con la frente en alto y decirle a Pedro Juan que en su momento tendrá cuatro años que valió la pena ser gobernador de Antioquia. Juan Camilo Restrepo candidato por la gobernación de Antioquia por el Partido Conservador. Gracias por haber estado en Contrapunto nuestro primer invitado nuestro primer candidato aquí. Mónica, a Rubén, a Óscar y a todos los televidentes que hasta ahora nos observan. A ustedes quédense ahí muy conectados de Contrapunto en Telemedellín que regresamos en segundos después de sus mensajes institucionales. Sí, aquí le he estado diciendo usted que sí a otro de los temas que hay que desarrollar para la ciudadanía que nos sirven también como pedagogía pero ya que regresamos a Contrapunto es importante desarrollar un tema también que estuvo ahí hace días en la agenda y que vale la pena tocarlo que tiene que ver con el excandidato presidencial Sergio Fajardo y su calificativo de nefasto a aquellos de la alianza verde que ahora no le dieron el aval a Iván Mauricio sino que por el contrario se fueron a respaldar otro candidato. Un tema Mónica que estuvo y que sigue estando porque insistimos todo esto por lo menos hasta el 27 de octubre va a seguir siendo noticia el Partido Verde se fue a respaldar la candidatura de Aníbal Gaviria había un precandidato pidiendo desde hacía rato el aval del Partido Verde como lo es el caso de Juan Felipe Palau que es militante del Partido Verde no se lo dieron este digamos en reacción lo que hace es renunciar se va para el Polo Democrático Alternativo y hoy es el candidato del Polo pero más allá de eso hubo una reacción bastante llamativa por parte del ex gobernador y ex alcalde Sergio Fajardo porque recordemos siempre ha tenido una buena relación y un buen acompañamiento del Partido Verde él también estaba esperando que le respaldaran la candidatura de Iván Mauricio Pérez quien hoy es candidato a la gobernación por compromiso ciudadano le preguntamos al ex gobernador ex candidato y ex candidato presidencial y ex alcalde que pensaba al respecto y esto fue lo que nos dijo el Partido Verde en Antioquia tomó una decisión en el contexto que ellos pueden tomar decisiones como me parece la decisión nefasta es contradictoria es una decisión de estar con la política tradicional los vicios de la política tradicional eso que hicieron ellos para mí no tiene ningún tipo de presentación política ahora cada quien responde por sus actuaciones y nosotros estamos aquí respondiendo por las nuestras pero esa forma de estar en esa política pues no honra a ningún partido verde en ninguna parte del mundo en particular a los de Antioquia ahora verdes hay muchos en Colombia en muchos también en el departamento de Antioquia en la ciudad de Medellín con quienes compartimos con quienes hemos luchado juntos y seguiremos luchando pero eso es una vergüenza pero yo dice en su director departamental su director departamental dice que uno de los motivos que tuvo fue que Aníbal Gavilla para ellos no es desconocido entre ellos por la alianza AMA que hubo hace 8 años póngale disculpas a lo que quiera un acto politiquero negociando con la política tradicional para lo que usted ya sabe usted le preguntó por la alianza AMA alianza Medellín-Antioquia año 2011 que ellos dos fueron fórmula alcaldía-gobernación y porque también ha habido otras relaciones entre Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria cuando por ejemplo Aníbal Gaviria fue precandidato a la presidencia de la república cuando Antanas Mocus era candidato a la presidencia de la república Fajardo y Aníbal Gaviria lo apoyaron e incluso el año pasado cuando Fajardo era candidato a la presidencia de la república también hubo algunas manifestaciones de respaldo por parte de Aníbal Gaviria por eso nos llamó un poco la atención decir que es nefasto el apoyo de los verdes a Aníbal Gaviria porque van a apoyar la política tradicional según lo que dijo en sus propias palabras y por eso precisamente la contra pregunta Nefasto también como se expresa Fajardo después de 12 años de hegemonía o sea seguir hablando así de la clase política que también ha hecho cosas por este país yo creo que es un error sin embargo él insiste en ese discurso de hablar en contra de la clase política claro que ellos tampoco se han esforzado mucho para tener muy buena reputación pero algo han hecho es una característica que tiene y que ha pasado pues con Sergio Fajardo pero ahí lo que es completamente evidente es que ni al interior del departamental del partido ya le copian a Fajardo y también el partido verde en Bogotá que es donde verdadera tiene poder donde tienen poder tampoco hay un sector que le copian por eso es que él se tuvo que ir para allá a conseguirle la bala a Beatriz Rave porque aquí tampoco se lo iban a dar en el municipal ahora el departamental pues está completamente dividido tomó una decisión de partir ahí Salomón y que es decir nosotros nos vamos y apoyamos a Aníbal Gaviria pero le damos también la oportunidad de que él tenga su candidata por compromiso ciudadano ahí pues hay muchas de la práctica fue Leo Freddy Muñoz y también hay unos incumplimientos entre Fajardo y el mismo Aníbal Gaviria y hay que preguntar especialmente por EPM porque la herencia de empresas públicas de Medellín que le dieron a Juan Esteban Calle era para otra persona pero es que incluso en esa época ellos en Alianza trabajaron muchos temas juntos caso EPM por ejemplo el tema de Hidroituango lo trabajaron ahí de la mano y además temas de educación también que hicieron incluso con recursos compartidos desde Alcaldía y Gobernación pero al final esa alianza además sí por lo menos en el último año de gobierno sí se veía ya bastante desfigurada quebrantada sí 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 León Freddy Muñoz tengo entendido que fue la persona que lideró como un poco ese cambio de la alianza verde para apoyar a Aníbal Gaviria sí claro ellos tenían ahí pues como conversaciones no sé y además metieron a Juan Felipe Palau que el mismo John Freddy Muñoz lo metió le dieron un coaval a Juan Felipe Palau del Polo Democrático Alternativo finalmente le dieron una como diría a un colega nuestro una Liliana a Palau y se quedó con su con su aval del Polo Democrático eso pues señores reitero que aquí el Partido Verde en Antioquia es una cosa muy distinta a lo que es el Partido Verde en Bogotá rápidamente sobre los tarjetones que ya se nos va acabando el tiempo Oscar se va definiendo también un poco el tema de lo que vamos a ver en ese tarjetón a través de un sorteo por balota la Registraduría Nacional del Estado Civil definió la posición que van a tener los candidatos en el tarjetón a las alcaldías y a la gobernación nos dicen que está pendiente asambleas y consejos al igual que las JAL por lo menos por ahora alcaldía de Medellín y gobernación de Antioquia ya se sabe cómo van a estar veamos precisamente este informe de nuestros compañeros de Noticias Telemedellín Quedó definido el orden en el que serán ubicados los candidatos para la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia para la administración de la capital antioqueña quedó en el siguiente orden Jairo Herrán Alfredo Ramos Juan Carlos Vélez Luis Guillermo Hoyos Meneses Daniel Quintero Santiago Gómez César Hernández Jesús Ramírez Gemma María Mejía Luis Fernando Muñoz Ramírez Jorge Orlando Gutiérrez Beatriz Rave Víctor Correa Juan David Valderrama y Jesús Aníbal Echeverry El lugar donde van a quedar ubicados en las listas el logosímbolo del partido que patrocina candidatos tanto a la asamblea del departamento como al consejo de Medellín al igual que las juntas administradoras locales ya ustedes fueron partícipes de este sorteo la gente quedó satisfecha y ya cada cual sacó su propio sitio de ubicación en la tarjeta El tarjetón para la gobernación de Antioquia está compuesto en el siguiente orden Iván Mauricio Pérez Juan Camilo Restrepo Mauricio Tobón Juan Esteban Mejía Arboleda Juan Felipe Palau Aníbal Gaviria Andrés Guerra y Rodolfo Correa Lo que sí puede haber ahora y hay que hacerle claridad a la comunidad es que pueden haber adhesiones jurídicamente hablando se llaman adhesiones motivo por el cual un partido se le une al otro y eso crea efectos vinculantes entre ellos La registraduría anunció que el plazo para que los candidatos o movimientos declinen sus aspiraciones finaliza el próximo 27 de septiembre fecha en la que iniciará el proceso para imprimir los tarjetones electorales Vamos casi llegando al final pero tenemos dos temas pendientes antes de despedirnos el primero revisar un trino que estuvo el fin de semana específicamente ayer que lo publicó uno de los candidatos a la alcaldía de Medellín a raíz del lamentable incidente que tuvo lugar ayer en la ciudad de Medellín con los dos soldados que fallecieron lamentablemente en ese helicóptero y este trino lo publicó el candidato Alfredo Ramos del Centro Democrático que escribió literal una noticia lamentable que me llega el accidente de dos soldados que hicieron parte de los helicópteros del desfile de silleteros que fallecieron pasen su tumba y muchas gracias por habernos entregado esos momentos de felicidad esa fue la frasecita la frasecita la final pasen su tumba y muchas gracias por habernos entregado esos momentos de felicidad esto ha dado de comidilla y como se dice popularmente le han dado todo el palo en Twitter por esa publicación lo que pasa es que estos candidatos de ahora por quedar bien cogen el celular y hacen un Twitter y un texto en dos minutos y a veces no reflexionan hay muchos candidatos que han mencionado algunos temas y a los dos días o al día siguiente tienen que salir a explicarlo yo creo que hay yo creo que hay que buscar a sus asesores en comunicaciones para que no les vaya muy mal revisar bien antes de publicar hay que revisar muy bien incluso luego después puso puso otro en el que se refería a los ataques que había recibido porque fueron un gran número de ataques los que tuvo ahí a través de la red social tenemos también invitación para este jueves aquí en Telemedellín Oscar así es Mónica Rubén y por supuesto a todos nuestros televidentes no se vayan a despegar de la programación de Telemedellín porque a partir de este jueves 7 y 30 de la noche inician los debates de Telemedellín en alianza con varios medios de comunicación porque Medellín elige este jueves 7 y 30 de la noche el primer debate con candidatos a la alcaldía ustedes seguro tienen ahí más temas en el tintero pero dentro de 8 días los vamos a ir desarrollando por supuesto un gusto señores a nuestros televidentes muchas gracias gracias también por habernos acompañado en esta primera edición de Contrapunto nos vemos el próximo lunes así sea festivo aquí vamos a estar 9 de la noche por Telemedellín gracias por acompañarnos ¡Gracias! ¡Gracias!